Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Hernández Hernández, soy ingresada del CCH en Neucalpan, actualmente estudiante de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores de Estacala. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy recibiéndolos a ustedes, en esta en la que de hoy en adelante será su nueva casa, también a las generaciones pasadas que aún no concluyen su bachillerato. El día de hoy estoy aquí para platicarles mi experiencia trabajando en PEMBU. Las oficinas de PEMBU se encuentran adentro de Siladín en la Planta Baja. El programa de Estaciones Meteorológicas del bachillerato universitario más conocido como PEMBU es uno de los tantos programas que ofrece la UNAM. El objetivo principal de PEMBU es impulsar a los jóvenes a realizar actividades que estén relacionadas con las ciencias atmosféricas y también ayudarlos en su vocación científica. Mi experiencia en PEMBU ha sido muy grata ya que me llevé grandes amistades, grandes experiencias y conocí a excelentes profesores a los cuales yo admiro muchísimo hasta el día de hoy y me han ayudado a impulsarme en la investigación científica. Al participar en conferencias, proyectos, ustedes se darán cuenta que no es tan difícil hablar en público, solamente es cuestión de práctica y que nosotros mismos nos propongamos eso. Es importante que participen en este tipo de programas ya que no solamente se van a llevar una agradable experiencia sino que empezarán a formar su currículum como universitarios que más adelante les será muy útil. Lo mejor de todo es que ustedes pueden decidir sobre el tema sobre el que ustedes van a trabajar, decidir sus horarios en los que más se acoplen y tendrán un asesor que los ayudará en la formación de su proyecto. Hasta el día de hoy yo estoy agradecida con los profesores que fueron mis asesores y con el programa de estaciones meteorológicas ya que no solamente formaron parte de mi vida académica sino de mi vida personal. Desde que PEMBU se ha puesto en marcha han salido muchísimos proyectos interesantes ahí que ustedes participando en ferias van a poder conocer ya que no solamente son personas de SSH Naucalpan sino que de otros planteles de la UNAM. Nuevamente les hago la invitación para que formen parte de esta bonita comunidad y se llenen de conocimientos, experiencias y recuerdos. Les mando un saludo y muchísimas gracias.